buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada siguiéndome tenemos it follows film dirigido por david robert mitchell y protagonizada por micah monroe kair gilchrist daniel zabato y jake wady con una duración de 100 minutos del género terror fue estrenada en el 2014 porque me pasa una joven un adolescente que grita en la penumbra sale corriendo de una casa tranquila en una calle poco transitada en un suburbio tranquilo aunque está escasamente vestida no pretende excitar a nadie ella está jadeando aterrorizada huyendo de algo que nadie más puede ver ella pasa corriendo a su padre hacia su casa consigue las llaves del coche enciende el vehículo y conduce hasta la playa los faros enmarcan su temblorosa forma mientras se sienta en la orilla la noche se acomoda a su alrededor unos segundos más tarde es de madrugada y su cadáver brutalmente mutilado con una pierna rota y doblada hacia atrás descansa sobre la orilla arenosa en otro lugar en las afueras de detroit jay tiene una cita con su nuevo novio bueno novio su rollito él se llama hug mientras hacen cola en el cine juegan a un juego comercial que consiste en mirar a su alrededor y elegir una persona al azar con la que le gustaría intercambiar vidas la única razón por la que esto es incluso un juego es porque ni jay ni hug suelen prestar atención a los miembros individuales de la multitud en realidad muy pocos de nosotros lo hacemos de verdad implícito en nuestra decisión de salir de casa es una confianza extraordinaria en la que nos rodean por lo que rara vez pensamos en las caras sin nombre que pasan o podrían no tener nuestros mejores intereses muy pronto vigilar a los extraños se convertirá en una parte fundamental de la existencia de jay su vida de feliz ignorancia está a punto de terminar para deshacerte de ella acuéstate con alguien lo antes posible pásala porque si te mata vendrá por mí entiendes es traicionada por alguien a quien ella se abrió después de tener relaciones sexuales con hug su inocencia cuando se trata de romances exhibe cuando revela su fantasía de la infancia de simplemente tomarse de la mano con un chico lindo en un automóvil mientras presenta esta hermosa historia que está preparando un trapo de coloformo y joder la fantasía se va a ir a tomar por culo ahora vamos a ver una maldición transmitida a través del sexo con hug su nuevo guapo pero misterioso apretón como él explica sólo los afectados pueden ver al espectro que a veces tomará la forma de alguien que ella conoce le seguirá persistentemente pero siempre a pie hasta que caiga en sus garras o pase la carga a una nueva pareja sexual y nunca vayas a ningún lado con sólo una salida le advierte se ve que todo este tiempo sólo la estaba usando para pasar la maldición el demonio es empujado por la fuerza a jay y ahora que permanece con vida debe desconfiar de todos los que se encuentran en sus inmediaciones esa fe asumida en su prójimo ha sido destrozada un momento en que no era necesario que jay supervisar a los movimientos de cada transeúnte un momento en que estudiar a los miembros de una multitud era un juego divertido parece un recuerdo lejano en la escuela jay ve a una anciana con una bata de hospital caminando hacia ella invisible para los demás la hermana de jay kelly y sus amigos paul y ya era acuerdan ayudar y pasar la noche en la casa de jay y kelly esa noche alguien rompe la ventana de la cocina paulo investiga pero no ve a nadie dentro de la casa jay ve a una mujer desaliñada desaliñada y medio desnuda caminando hacia ella y corriendo por las escaleras arriba hacia los demás que no pueden ver a la entidad cuando un hombre alto aparentemente sin ojos entra en la habitación jay huye de la casa el grupo descubre que el verdadero nombre de hug es jeff redmond y lo rastrean hasta su dirección original entonces la madre de jeff abre la puerta y jay se da cuenta de que la mujer desnuda que había visto venir a buscarla tenía la misma forma que la señora redmond jeff explica que la entidad comenzó a perseguirlo después de una aventura de una noche y que jay puede transmitir teniendo relaciones sexuales con otra persona tranquilo oye si la mata vendrá por mí y entonces todo volverá a empezar de nuevo lo siento mucho entonces greg conduce al grupo a la casa del lago de su familia y le enseña a jay a disparar un revólver la entidad llega en forma de yara y ataca a jay en la orilla del lago los amigos lo evitan rompiendo una silla sobre su cuerpo y le disparan en la cabeza pero se recupera ilesa y ataca a jay nuevamente tomando la forma de un niño que vive al lado y en el acto final de esta historia ella huye en el auto de greg choca contra un maizal y se despierta en un hospital con el brazo roto greg tiene relaciones sexuales con jay en el mismo hospital ya que no cree que la entidad exista días después jay ve a la entidad en la forma de greg caminando hacia la casa del mismo greg rompe una ventana de la casa y entra ella intenta advertir al verdadero greg por teléfono pero no responde después de todo lo sucedido entra corriendo a la casa y encuentra a la entidad en forma de madre de madre semidesnuda de greg tocando su puerta antes de que salte sobre greg pero aquí tendréis que verlo vosotros mismos porque esto es para flipar más tarde en la playa jay ve a tres jóvenes en un bote luego se desnuda y camina hacia el agua y bueno lo que sucede allí no se ve pero rápido te das cuenta de lo que va a pasar de vuelta a casa jay rechaza la oferta de sexo de paulo claro se la pone debe estar cansadita en fin entonces el grupo planea matar a la entidad atrayéndola a una piscina y arrojando los dispositivos eléctricos al agua finalmente aparece y el lugar de entrar en la piscina les arroja los dispositivos a ver que es un espectro pero no es idiota disparando a un objetivo invisible paul accidentalmente hiere a yara el muy retrasado pero por suerte dispara a la entidad en la cabeza haciendo que caiga en la piscina él se acerca a la piscina y ve cómo se va llenando de sangre jay y paul acaban enrollándose esa misma noche paul conduce por la ciudad pasando por prostitutas más tarde los dos caminan por la calle agarraditos de la mano mientras una figura camina detrás de ellos dos y así es como acaba esta historia si bien aprovecha el tradicional tropo de películas de terror especialmente de los años 70 que presenta al monstruo como una metáfora de advertencia para la promiscuidad de los adolescentes it follows adaptablemente a un subtexto espeluznante y un miedo de pesadilla intensa a un efecto nervioso dada la representación históricamente terrible de la sexualidad femenina del género de terror it follows es un regalo el subtexto de casi todos los slasher es que las mujeres promiscuas deben ser castigadas por tener relaciones sexuales prematimoniales y aquí cualquiera que no sea una virgen ingenua será brutalmente asesinada es donde estés siempre irán dando hacia ti siempre van dando vete lo más lejos posible en coche para ganar tiempo y entonces decide si quieres pasárselo a alguien mi valoración de it follows es de un 7 sobre 10 el resultado es uno de los enfriadores más terriblemente originales de los últimos tiempos su concepto central es una metáfora sutil y flexible para todo tipo de angustia adolescente trauma sexual o cualquiera de las sombras que se adhieren a nosotros cuando somos jóvenes y nunca pasan del todo nada más por aquí así que recordar el cine es un espejo pintado